Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy os tengo un nuevo tutorial y también es de pulserita. Os voy a enseñar una pulsera que está hecha con la técnica de macramé. Es muy facilita pero queda muy buenísima. Así que si queréis saber cómo la hago, no perderos mi tutorial. Los materiales que vamos a necesitar, necesitaremos hilo de algodón. Yo voy a utilizar este de color así, un lila clarito. Luego unas tijeras, una tabla con una pinza, pero si no tenéis podéis utilizar celo. Luego una aguja bastante grandecita porque os enseñaré para hacer unos nudos que quedan súper bien. Luego una aguja que alguna de vosotras me habéis escrito de cómo se llaman estas agujas que se abren por aquí en medio. Y la verdad que van geniales. Estas agujas que ya me he guardado, el papelito, las compré en el Amazon. Te vienen unas nueve cuentas y se llama la aguja de cuentas. De ojo, GR, ande con botella para cuentas. Van súper bien, la verdad que van geniales porque todos los avalorios, bolitas, que queráis poner tanto en hilo más gordito como en más finito, va para pasarla mucho, te facilita muchísimo el trabajo. Luego vamos a utilizar de avalorio, voy a utilizar unas bolitas de color blanca y luego voy a utilizar ojos turcos, que se le llama a estos avalorios. Yo tengo estos que son planos y luego estos otros que son redonditos. Estos ojos turcos dicen que es para el mal de ojo. Bueno, yo por si acaso me la voy a hacer, que ya me he hecho unas cuantas, tanto para mí como para mis hijas, bueno, pues para el mal de ojos. Esto hay una manera de activar, bueno, hay varias, pero yo he elegido una que luego al final del vídeo os enseñaré para que la activéis, para que así estéis protegidos del mal de ojo. Y bueno, hay demás colores, cada color tiene un significado, ¿vale? Yo he cogido esta, que es la típica, que esta es pues para el mal de ojo. Luego vamos a utilizar la pistola de silicona, que la tengo por aquí, que se está calentando. Y bueno, y dicho todo esto, podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar tres trocitos, yo más o menos los he cortado unos 50 centímetros aproximadamente. Y vamos a juntar los tres hilos, vamos a dejar un buen trozo, porque luego esto será para podernosla atar a la muñeca. Así que voy a dejar un buen trocito, porque a mí me gusta que cuelgue bastante. Así que lo vamos a enganchar por aquí. Cogeremos los dos hilos de los lados, los vamos a estirar. Y con el del medio vamos a pasar el ojo turco. Voy a coger lo que es el alfiler para poderlo pasar. Porque si os dais cuenta, este hilo no me pasaría por el agujerito. Pero teniendo la aguja esta, pues me cuesta un poquito, porque veis, cuesta un poquito, pero pasa, ¿veis? Mira si pasa. Y por eso van súper bien lo que es estas agujas. Lo vamos a dejar aquí, más o menos, y vamos a colocar la parte esta del medio, le vamos a poner un poquito de cero. Lo vamos a poner tibante. Lo voy a sujetar de aquí. Y le vamos a poner un poquito de cero, ¿veis? Lo tengo por aquí y he sujetado con cero. Ahora vamos a hacer el punto a macramé. Este es el más sencillito, pero queda muy mono. Lo que vamos a hacer es pasarlo como si fuera un 4 o una C, ¿vale? Lo vamos a colocar para este lado. Primero vamos a empezar por la derecha. Y tenemos que hacer uno a la derecha, otro a la izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así todo el rato. Tantas vueltas como queráis. Yo voy a hacer 8 vueltas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la derecha. Lo colocamos por aquí. Con el otro hilo lo vamos a colocar por debajo. Levantaremos y lo vamos a colocar por debajo. Nos saldrá por el circulito y lo subimos hacia arriba. Y vamos a estirarlo bien. Aquí ya tenemos el primer punto. Ahora vamos con la derecha. Lo mismo. Lo dejamos así. Con este hilo, con el de la derecha, levantamos. Y lo colocamos por abajo. Y lo cogemos por arriba. Ya tendremos 2 puntos. Y así hasta tener 8 puntos. Cogemos, tenemos 3. Por aquí. Estiramos siempre los 2. Por aquí 4. Ya habéis visto que este punto es muy, muy, muy facilito. Es uno de los más fáciles. Hay alguno más, pero este es uno de los más fáciles. Ponemos por aquí, otro por aquí. Levantamos y pasamos. Ya tenemos 5. Vamos a por el 6. Levantamos. Cogemos y estiramos. 6. Y vamos apretando. Ahora vamos por el 7. Levantamos y subimos. 7 y ya el último 8. Podéis dar tantas vueltas como queráis. ¿Vale? Yo solo he dado 8 pasadas. Perfecto. Aquí lo tenemos. No sé si lo podéis apreciar. Lo voy a... No sé si lo podéis apreciar. No se me puede juntar más. Pero mirad el punto. Ahí, mirad qué bonito. Ya lo que vamos a hacer es colocar el ojo turco hacia arriba. Y vamos a continuar haciendo 8 puntos más. Vamos a empezar por la derecha, perdón, la derecha. Y vamos a hacer el primer punto. Levantamos. Y exactamente lo mismo. Ahora aquí tenéis que tener cuidado para que el hilo no se os meta hacia arriba. Lo voy a sujetar. Porque si no, veis, me queda como doblado. Y yo quiero que quede bien recto. Así que lo voy a colocar y lo voy a apretar. ¿Veis? Mirad cómo me queda. También podéis poner una bolita si no queréis así este ojo turco. Y ahora vamos a hacer las 8 pasadas. Tenemos una. Y aquí haremos la segunda. Aquí ya la tengo. Como veis, la voy a sacar de la pinzita. Y la sacaremos por aquí. Mirad qué mona. Ahora que vamos a hacer lo que es en medio. Cogemos y lo hacemos por esta de aquí. ¿Veis que aquí está el medio? Pues vamos a coger esta de aquí. Voy a pasar la aguja. Y le voy a poner la bolita que hayamos escogido. Yo en este caso la voy a hacer de color blanca. La pasamos por aquí. Y ponemos una en cada lado. Para hacer el nudito y me quede la bolita bien pegada, lo que vamos a hacer es coger el alfiler. Voy a hacer el nudo. Tenemos un nudo normal. ¿Veis? Y ahora voy a pasar la aguja por el nudo. Y voy a ir estirando. Vamos a ir estirando, estirando, estirando. Y voy a ir sacando el alfiler. Y ya tenemos el nudo pegadito a lo que es la bolita. Y con la otra voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar un poquito porque he dejado de un lado más que en el otro. Así que lo voy a hacer más o menos igual. Voy a coger lo que sobra fuera. Y lo mismo. Estas agujas la verdad que van geniales. De verdad. Yo os la aconsejo. Si la podéis comprar, la verdad que vale la pena. Porque yo ya... Yo ahí hay dos que ya me he cargado de tanto usarlas. Se me han abierto por aquí y se me han roto. Pero la verdad que va súper bien. Ahora aquí exactamente lo mismo. Hacemos el nudito. Y cogemos por aquí por el agujerito y vamos a ir bajando. Nos ayudamos de los dedos. Y la pegamos bien juntita a la bolita. Mirad, ya la tenemos. Ahora con estas dos lo que voy a hacer es cortarlo. Vamos a hacerlo por aquí. Lo voy a cortar, no muy al filito. Por un lado. Y por el otro. Y le voy a poner un poquito de silicona. Voy a coger la pistola de silicona. A ver. Y la voy a pegar un poquito. Nada, muy poquito. ¿Veis? Por un ladito. No labráis mucho porque si no os quedará un pegotón. Y lo que queremos es que disimule. Perfecto. ¿Veis? Mirad. Para que disimule. Y no se note. Y ahora con la otra voy a hacer exactamente lo mismo. Cortar y ponerle nada, muy poquito de silicona para que no se nos deshaga el nudito. Aquí ya la tengo. Mirad. Que no se nota nada, nada, nada la silicona. Ahora vamos a hacer el cierre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a colocarle otra vez las bolitas. ¿Vale? Colocaremos una bolita en cada extremo de la cuerda para luego hacerle el nudito. Vamos a colocar una bolita por este lado. Y le vamos a hacer el nudo. Yo como lo quiero bastante larguito le voy a hacer el nudo muy al extremo. Para que me quede, voy a hacer doble nudo para que me quede el nudo donde lo he dejado antes. Voy a coger la aguja y exactamente lo mismo. Lo sujetaré bien fuerte. Ahí. A ver si puedo. Así. Y lo voy a colocar en el mismo sitio donde he puesto el otro. Vamos a colocarlo. Cuesta un pelín. Pero. Perfecto. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es cortarlo. Y también voy a poner un poquito de silicona. Así, muy poquito. ¿Veis? Y con este voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos la pulsera. Y ahora vamos a hacer el cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Cogeremos un trocito de hilo. Lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a colocarlo de esta manera. Una bolita hacia arriba. Y la otra hacia abajo. Así. Y para que no se me mueva le voy a poner un poquito de celo. Tanto arriba como abajo. Para que no se me mueva y me vaya mucho mejor. Cogeremos el trocito de hilo. Y lo voy a pasar por medio. Para que me quede más o menos recto. Perfecto. Ahora vamos a hacer exactamente igual. Que hemos hecho con el punto. Primero vamos a pasar la derecha. Cogemos la izquierda. Y lo pasamos por debajo y por arriba. Y lo juntamos. Ya apretamos bien fuerte. Ahora en el otro lado. De esta voy a hacer cuatro. También podéis hacer las que cuantas queráis. Yo creo que entre cuatro y cinco. Seis como mucho. Para el cierre ya está bastante bien. Porque si no se va a ver muy ancho de aquí abajo. Entonces veis que fácil es. Solo tenéis que coger. Y cuando le cojáis el truco. Este punto es muy chulo. Este punto a macramé es muy bonito. Y es muy sencillito. Y vosotros hacéis un montón de pulseras. Os podéis hacer. De todos los colores. Voy a pasarla por aquí. Y listo. Ya la tendríamos. Mirad que mona. Os voy a quitar el celo. A ver. Por aquí. Un trocito. Y aquí otro trocito. ¿Con esto qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho con la pulsera. Lo cortamos. Y lo pegamos. Un poquito de silicona. Pues aquí tenemos la pulsera. Mirad que cosa más mona. Me encanta. Y así con las bolitas. Quedan monísimas. Las encuentro muy facilitas de hacer. Mientras que estamos viendo la tele. Las podemos hacer. Y si hacéis como yo. Mirad todas las que podéis hacer. De todos los colores. Amarilla. Azulita. Rosa. Verde. Mirad que cosas más monas. Pienso que son muy fáciles. Y quedan súper monas. Tanto para vender. Como para regalar. Como para tenerlas vosotras. Encuentro que quedan súper chulas. En un bol. Tenéis que colocar sal gorda. ¿Vale? Esta es sal gorda. Lo que tenéis que hacer es. Colocar la pulsera. Dentro de la sal gorda. ¿Vale? La colocáis. Que esté tapada lo que es el ojo turco. Que esté bien tapadito. Y lo dejáis toda la noche. Va mucho mejor si hay luna llena. Lo que pasa que claro. Muchas veces pues no hay luna llena. Y dicen que va mucho mejor con la luna llena. Cuando haya luna llena. Es cuando lo tenéis que hacer. Y dejarlo pues toda la noche. Y al día siguiente lo sacáis. Y ya os la podéis poner. Bueno. Es una manera de... Bueno. Que hay gente que cree. Hay gente que no cree. Pero bueno. Yo por si acaso lo he hecho. Ya os lo he dicho antes. Por si acaso. Tampoco hacemos daño a nadie. Y bueno. Y ahora se quedará aquí. Esta noche lo dejaré toda la noche. Colocado. Y así ya mi niña. Se la puede poner. De otro color. Porque tiene varias. Y ya está protegida. Así que. Aquí está. ¿Qué os ha parecido? Estas pulseras. ¿A que son súper fáciles? Y mirad. Y yo la tengo con las borras. Las pulseras estas de borra. Que hicimos hace dos semanitas. La podéis combinar. Podéis también combinar. Que yo tengo por aquí. Pulseritas de estas de bolitas. ¿Ves? Que es simplemente. Con hilo elástico. Y también la podéis combinar. Podéis hacer unos conjuntitos súper monos. Mirad. Qué cosa más mona. Y luego tengo otra. Que esta no he hecho tutorial. Porque la encuentro muy 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 sencillita. Mirad. Simplemente es una anilla. He pasado dos trocitos de hilo. Luego unas bolitas. Y luego el cierre por aquí. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? Y también queda otro conjuntito de pulseras. De tonos rosas. Bueno. Es más que nada para aportaros ideas. Y para que veáis que quedan súper monas. Ahora para el verano. La podemos hacer de colores. En rosas. Azules. Amarillas. Bueno. Un montón. Yo luego al final del vídeo. También os voy a poner unas fotos. De cómo yo tengo colocadas. En las pulseras de diferentes colores. Para que la veáis. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Que me regaléis un like. Y os invito a que os suscribáis a mi canal. Para no perderos ninguno de mis tutoriales. Os envío mil besos. Muchísimas gracias por estar a mi lado. Y nos vemos muy prontito. Muy prontito. Aquí en mi canal. Adiós. Adiós.